El compañero Rubén Carela, aunque nosotros sabemos que esto es algo natural y que todo vamos a pasar por este momento, no deja de llenarnos de dolor, de tristeza tu partida. Hermano, siempre, siempre te recordaré, Rubén fue un hombre entregado al trabajo, un hombre recto, un hombre puntual, un hombre cumplidor, apegado a las reglas y a las normas. La educación dominicana de profesores ADP en el municipio de Alto Mayor estábamos todos de luto, los profesores y las profesoras esencialmente, porque realmente hemos perdido uno de nuestros miembros, de nuestros afiliados y una persona que siempre se dedicó de manera íntegra a la labor docente. ¡Suscríbete al canal!